La erupción que registró el pasado 3 de junio el volcán de fuego, situado a 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, ha sumado hasta el momento 132 muertos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses dijo en un breve comunicado que continúa trabajando en la identificación de los cadáveres que fueron llevados a esa institución. De ese total, 5 son menores de edad, 8 de las víctimas mortales identificadas son mujeres. Se espera que el número de muertos de la erupción volcánica pueda aumentar. Hasta ahora, suman 132 las víctimas mortales identificadas de la tragedia que causó la erupción del volcán de fuego, informó Inasif.